Música 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 Seguimos de atrás a la izquierda Música Música Seguimos de atrás a la izquierda Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Paco, Pato, vale, sí! ¡Ahí está aquí! ¡Ahí está aquí! ¡Ati y hace que se dé la boca, por todo! ¡Se pasa otra vez un poquito con cojo! ¡Esta derecha adelante, Pato! ¡Espérate! ¡Seguime la derecha adelante, Pato! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! ¡Seguime la derecha adelante! ¡Se haga para la derecha adelante! ¡Pasa adelante, Pato! Venga, apagarse ahí, apagarse, los patines. ¡Araúl! ¡Venga, foto! ¡Venga, foto! ¡Venga, ahí la índole, la maníota!